Rumbo a las elecciones en Cozumel que se llevarán a cabo el día 6 de junio, los candidatos a la presidencia municipal sostuvieron encuentros con grupos sociales y vecinos de las colonias recorridas para informarles sobre sus planes de gobierno y escuchar las propuestas que ayuden a impulsar a la isla. La candidata por el partido Redes Sociales Progresistas, Gabriela Angulo Sauri, visitó a los vecinos de la colonia Adolfo López Mateos, donde cumpliendo con todas las medidas sanitarias, saludó a las familias y les explicó sus diferentes propuestas de campaña, mientras que por la tarde acudió a la colonia San Miguel I. Por otro lado, la candidata a la presidencia de Cozumel por el partido Fuerza por México, Rubí Peniche Gamboa, firmó un compromiso con el Frente Democrático por la Diversidad, a quienes les presentó su agenda municipal que pretende, entre otros aspectos, analizar la propuesta de la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual y Grupos Vulnerables, reformar el Reglamento Municipal de Salud con el objeto de garantizar que las personas transgénero, travestis y transexuales accedan a servicios médicos especializados y un plan de capacitación para las direcciones o secretarías de seguridad pública en materia de grupos, en vías o situación de vulnerabilidad. Por su parte, la candidata independiente Ariadne Santín Coral propuso en conferencia virtual ante la Asociación de Hoteles de Cozumel disminuir los trámites burocráticos, retomar la separación de la basura y mejorar las condiciones laborales del cuerpo de policía. Asimismo, el candidato del partido Encuentro Solidario, Enrique Canto Martín, sostuvo una entrevista en conocido medio de comunicación local donde dio a conocer sus propuestas de gobierno e invitó a la población a elegirlo en las urnas. En tanto que en Movimiento Ciudadano, Francisco Aguilar Sierra, mejor conocido como Caballo Loco, también firmó un acuerdo con representantes del Frente Democrático por la Diversidad, en el que se comprometió a implementar acciones en favor de población históricamente discriminada, como el caso de implementar líneas del piso táctil para personas invidentes o débiles visuales, así como también instalar semáforos sonoros y crear un centro comunitario para la capacitación y autoempleo para grupos de la diversidad y vulnerables, entre otros.